Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo, ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas, de la vida. Tu sonrisa franca, me anima a tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando.